Hola, mi nombre es Abraham González y yo soy Christopher Vialta. Nosotros somos los estudiantes administrativos en práctica del programa de renta y vamos a presentar cómo presentar una petición de ajuste de renta. Hola, mi nombre es Abraham González. Y vamos a presentar una petición y una visión general del proceso de petición. El propósito de la ordenanza de renta es promover la estabilidad comunitaria y del vecindario, la vivienda sana y la asequibilidad para los inquilinos en la ciudad de Richmond, controlando los aumentos excesivos en la renta y los desalojos arbitrarios en la mayor medida permitida bajo la ley de California, al mismo tiempo garantizándoles una devolución justa a los arrendadores. La ordenanza de renta tiene dos componentes principales. En la siguiente diapositiva se discutirá qué tipos de propiedades están cubiertas bajo cada uno y proporcionar más detalles sobre el control de renta y la causa justa más adelante en la presentación. Control de renta significa que los arrendadores no pueden cobrar por encima de su renta máxima permitido. O mar. El mar se calcula como la renta base más los ajustes anuales por inflación. A partir del 30 de diciembre de 2016, los arrendadores tuvieron que retornecer las rentas a los niveles de julio de 2015 antes de aplicar los aumentos. El mar puede ajustarse al alza o a la baja a través del proceso de petición. También se discutirá más adelante. Causa justa significa que el arrendador no puede desalojar arbitrariamente. Debe tener una de las ocho causas justas para desalojar. Si no tiene una causa justa, no puede terminar la tenencia o desalojar. ¿Qué propiedades están cubiertas por la ordenanza de renta? Vamos a pasar de derecha a izquierda. Algunas propiedades están totalmente exentas de la ordenanza de renta, lo que significa que el control de renta y la causa justa no se aplican. Estos incluyen alquileres de habitaciones en la residencia principal del arrendador, donde el arrendador y el inquilino comparten la cocina o el baño. Casas unifamiliares ocupadas por el arrendador, donde el arrendador alquila una ADU, que significa unidad de vivienda accesoria permitida y casas de retiro. A la derecha, algunas propiedades están bajo la protección de desalojo por causa justa, pero no se regula la renta. Estos incluyen las unidades subvencionadas, incluyendo la sección 8. Las rentas están reguladas por la autoridad de la vivienda y no bajo la jurisdicción del programa de renta. Y los arrendadores exentas bajo el estado de Costa Hawking's Rental Housing Act. Costa Hawking eximen a las propiedades con una sola unidad de vivienda en una sola parcela y la nueva construcción, que son construidos después del 1 de febrero de 1995. Las propiedades con una sola unidad de vivienda se refiere a los condominios y casas unifamiliares donde no hay subdivisión o ADU. Las propiedades de varias unidades que son duplexes o superiores construidas antes del 1 de febrero de 1995 están sujetas al control de renta y a la protección contra el desalojo. La ordenanza de renta crea algunas extensiones para las unidades de vivienda accesoria o ADUs, también conocidas como unidades de suegros. Puede ser confuso. Entonces, este cuadro fue creado para aclarar los diferentes escenarios. El tratamiento de la ADU bajo la ordenanza depende de si es una unidad está permitida o si el propietario vive en cualquiera de las unidades. Si el ADU se permite, está exento de control de renta, pero todavía bajo causa justa, que sería la tercera línea. Si se permite y la casa principal es la residencia principal del propietario, sería totalmente exento de la ordenanza. La primera línea. Si la unidad no está permitida, sería tratada como una segunda unidad de vivienda como cualquier otra, líneas 2 y 4. Si tiene una segunda unidad, pero no está seguro de si es una ADU permitida o si tiene una unidad no permitida y quiere legalizarla, pónganse en contacto con la división de planificación. ¿Quién puede presentar una petición de ajuste de renta? No todos los inquilinos de Richmond pueden presentar peticiones de ajuste de renta. Cualquier inquilino o arrendador sujeto a las disposiciones de control de renta de la ordenanza de renta puede presentar una petición de ajuste de alquiler. Las unidades bajo control de renta son también llamadas unidades totalmente cubiertas, lo que significa que el control de renta y las protecciones de causa justa para el desalojo aplican. Los inquilinos que creen que su unidad debería estar sujeta a las disposiciones de control de renta, pero no están seguros, pueden presentar una petición. Estos casos generalmente involucran casas que han sido subdivididas, han convertido garajes o tienen una unidad de vivienda adicional, un ADU. Los inquilinos o los propietarios pueden presentar la petición ellos mismos o hacer que un representante la presente por ellos. Las unidades no sujetas al control de renta no pueden presentar una petición de ajuste de renta. Por lo general, se trata de propiedades que solo están bajo la protección de causa justa para el desalojo, como las casas unifamiliares. Peticiones de ajuste de renta de inquilinos. Los inquilinos también pueden solicitar varios motivos. Estos motivos son el arrendador ha cobrado al inquilino una renta excesiva al cobrar un importe de alquiler superior al mar. Si hay una disminución de espacio, servicios o problemas de habitabilidad documentados. Si hay una reducción del número de inquilinos permitidos. Para los arrendadores, hay tres categorías principales. Aumento en el número de ocupantes con respeto a la ocupación inicial, la base. Protecciones para ciertos familiares no puede aumentar la renta cuando el inquilino tiene un hijo o uno de sus padres se muda. Espacio o servicios adicionales acordados por ambas partes. Por ejemplo, el inquilino desea un espacio de estacionamiento que no está incluido en la renta. El arrendador puede solicitar un aumento comercialmente razonable. Petición de mantenimiento de ingreso operativo neto o devolución justa. Cuando el arrendador ha tomado su AGA y descubre que las rentas no están al día con los gastos operativos, incluyendo impuestos, tarifas de la ciudad, mejoras de capital, la petición MNOI no es una garantía de las rentas del mercado. Ve su ingreso y gastos antes y después del control de la renta para determinar si su MNOI ha disminuido. Sugerencia. Lleve un registro. Proceso. El arrendador presenta una petición y informa a los inquilinos. El inquilino tiene 21 días para presentar una objeción a la petición. Se programa la audiencia y luego se lleva a cabo. Ahora repasemos el proceso de la petición. En resumen, la ordenanza de renta permite que las rentas sean reguladas y ajustadas a través del proceso de petición de ajuste de renta supervisado por un auditor. Piensen en el auditor como un juez. El proceso es similar a un tribunal, pero el proceso es menos formal, ya que es un proceso administrativo realizado y completado a través del programa de renta y su personal. Los arrendadores o inquilinos sujetos a las estipulaciones de la ordenanza de renta pueden presentar una petición solicitando un ajuste de la renta a la baja o a la alza. Después de revisar los documentos y escuchar el testimonio, el auditor puede ordenar un ajuste para la renta si el solicitante ha aprobado su caso con una preponderancia de la evidencia o más de 50% de probabilidad. Hay seis pasos principales para presentar una petición de revisión de renta. El primer paso es comuníquese con un analista de servicios del programa de renta para discutir su caso y aprender sus derechos bajo de la ordenanza de renta y regulaciones de renta. Cualquier persona interesada en presentar una petición debe consultar a un analista de servicios del programa de renta al 510-234-7368 antes de presentar una petición para asegurarse de que la presentación sea correcta y para entender cómo funciona el proceso de petición del ajuste de la renta. Los analistas del servicio del programa de renta están disponibles de lunes a viernes de las 9 a las 12 y después de las 1 a las 4. El segundo paso es completar el paquete del arrendador o inquilino. Este formulario debe ser llenado y presentado para que se considere completo. El tercer paso es que llenen los anexos apropiados. Los arrendadores o inquilinos pueden hacer una petición por varios motivos al mismo tiempo. El paso número 4 es que incluya su documentación o evidencia para respaldar el reclamo de la petición. Al presentar una petición, el peticionario debe enviar el contrato de arrendamiento, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, videos, reportes de inspección y cualquier otra documentación para respaldar la base del ajuste de la renta. Recuerde que la decisión del ajuste de renta del auditor está basada en una preponderancia de la evidencia. El paso número 5 es que llene y envíe una prueba de servicio al programa de renta y a todas las partes. Una parte importante del proceso de petición es el requisito de que un peticionario debe llenar y enviar una prueba de servicio junto con el paquete de petición completo, los formularios, anexos y documentación. Al presentar una prueba de servicio, el peticionario está declarando bajo pena de perjurio que entregará a la otra parte una copia de la petición que fue presentada al programa de renta. El último paso es presentar una copia de original usando los siguientes métodos. Por correo al programa de renta de la ciudad de Richmond con atención a hearings units en 440 o 440 Cilic Center Plaza Suite 200 Richmond, California 94804 o por correo electrónico con el sujeto de atención to the hearings unit a rent at ci.richmond.k.us El resumen del paquete de petición completo va a ser para el inquilino y el arrendador. Para el inquilino tiene que incluir el paquete de petición del inquilino que incluye las instrucciones, los anexos de la petición, anexo A, exceso de renta para los cargos por encima de la mar, anexo B, disminución de espacio, servicios y o habilitar. El anexo C, reducción en el número de inquilinos permitidos. La tercera cosa es una prueba de servicio y la cuarta es documentación de respaldo y para el arrendador se necesita incluir el paquete de petición del arrendador para ajuste de la renta individual y también incluye las instrucciones S. Los anexos de la petición, anexo A es el mantenimiento del ingreso operativo neto el anexo B es el aumento del número de ocupantes y el anexo C es el aumento del espacio o servicios. Se necesita incluir la prueba de servicio y la documentación de respaldo. Después viene el resumen del proceso de petición. Cuando la petición haya sido recibida y revisada para determinar que esté completa, la otra parte tiene la oportunidad de oponerse a la petición dentro de 21 días naturales a partir del envío de la notificación. Después de que se termine la fecha límite de 21 días, se programará una conferencia de acuerdo y una notificación de audiencia que se enviará a todas las partes. Cualquiera de las partes puede solicitar un aplazamiento por escrito. Después de la audiencia, se emite una decisión que puede ser apelada por cualquiera de las partes dentro de 30 días o 35 días si se envía por correo a partir de la decisión. El día de la audiencia tiene múltiples partes. La primera es las expectativas y preparaciones. Antes de que empiece la audiencia, cada parte debe presentarse. El auditor no puede discutir el caso a menos que todas las partes estén presentes. La conferencia y audiencia de liquidación solo puede proceder si todas las partes están participando a menos que la parte que responde no sea presente, en cuyo caso la audiencia aún puede continuar. Una falta de presentación de la parte peticionaria normalmente resultará en un rechazo de la petición. La parte segunda es la liquidación. Cada petición y las objeciones correspondientes presentan oportunidades para posible motivación de liquidación. La tercera parte es la evidencia. Las partes pueden haber presentado evidencia con su petición o objeciones. Cualquier otra documentación como facturas, fotografías o mensajes de texto que deba ser revisada durante la audiencia en forma de pruebas, un documento designado para respaldar o refutar un reclamo específico debe ser proporcionada de forma electrónica para el programa de renta y para todas las partes no menos de dos días hábiles antes de la audiencia. La parte número cuarto es la examinación cruzada. El auditor le hará preguntas a las partes presentes sobre sus testimonios presentados previamente o evidencia para entender mejor la postura de las partes en el caso o para hacer preguntas que cuestionen su credibilidad o exactitud. La parte número cinco es la refutación. A discreción del auditor, cada parte puede tener la oportunidad de contradecir la evidencia presentada por la otra parte. Usted puede presentar evidencia mensajes de texto, fotografías, documentos para refutar o desmentir nueva evidencia presentada por la otra parte. Parte número seis son los argumentos finales. El auditor cerrará la audiencia y o decidirá mantener el caso abierto para que siga siendo, analizando y tomar una decisión posteriormente. se enviará una decisión escrita a todas las partes después de la audiencia de acuerdo con la regulación 837 del Consejo de Renta de Richmond. La decisión podría ser enviada entre unas semanas y unos meses después de la audiencia. Después de que se complete la petición, viene este proceso. Cualquier parte puede apelar la decisión del auditor del programa de renta de Richmond dentro de 35 días calendario de la fecha en que se envía por correo la decisión del auditor. Al apelar, la decisión es revisada por un consejo de renta de cinco miembros que actúan como jueces cuasi judiciales. El consejo puede afirmar, revertir o modificar la decisión del auditor. Presentar una apelación oportuna pone en suspenso la finalidad de la decisión del auditor. Es posible presentar una apelación tardía, pero usted debe declarar la razón por escrito e incluirla con su apelación. La presentación atrasada de una apelación no detiene ninguna porción de la decisión del auditor. Después de que se presenta una apelación oportuna, el recurrente y el demandado son informados por el programa de renta sobre el requisito de presentarse y participar en la audiencia de apelación. Cualquier parte que desee apelar la decisión del consejo de renta puede buscar una revisión judicial presentando un auto de mandamiento judicial administrativo con el tribunal superior dentro de la jurisdicción. Gracias por escuchar esta presentación. Si tienes preguntas puedes contactarnos sobre correo o número de 510-234-7368. Gracias.